¡Suscríbete al canal! Por el trabajo desarrollado por la agencia Proyector, una web creada para un himlo, aparecen vídeos de danza al azar y sin fin provocando un suspense de los usuarios por ver qué pasa después. Leeds India corresponde a la entrada ganadora del Gran Premio en la categoría de Marketing Directo. La campaña, desarrollada por JWT India para el diario Times, muestra claramente su objetivo, mostrar la esencia del resurgimiento de la nación. En esta categoría, la madrileña Sackleton se configuraba como la agencia del año. BBDO Nueva York y su campaña realizada para el canal HBO acaparó al jurado, el cual le otorgó el Gran Premio en promo y en exterior. El objetivo de la campaña pasaba por fortificar la marca frente a la competencia y estrechar la relación con los superfans. Para ello, proyectó sobre la pared del Lowell East de Nueva York una película simulando las historias de su interior. En medios, el Gran Premio viajó hasta Suecia. La agencia Formans & Bodenforms y su campaña titulada MMS invitaba a ver tu rostro envejecido a través de un mensaje. En prensa, la ganadora fue para DBB Suráfrica por su trabajo Paint realizado para las pilas Energizer. El diseño de la nueva Coca-Cola fue el triunfador del Gran Premio en esta categoría. El trabajo de la agencia londinense Internet Dark World ha devuelto a la marca su identidad original. Gorilla de Fallon y la campaña para Halo 3, creada por la estadounidense Macan, compartieron el Gran Premio en film, si bien fue para esta última sobre la que recayó el Gran Premio en integrado. Las campañas españolas más premiadas fueron Sentido y Sensibilidad, creada por Sackleton para Caja Madrid, la cual fue ganadora de un león de oro en promo. La clave de reserva de JWT y Scorsese para Flexionet, que se hizo con cuatro leones de plata. El árbol de los deseos, desarrollada por Grey y Marketing Vivo para la Comunidad de Madrid. Y la campaña realizada por Leo Burnett para la Fundación Síndrome de Down, la cual fue ganadora de un león de oro en la categoría de promo.